No estoy linda, no quiero estar dos veces horrenda. No entiendo de qué estás hablando. Hablo de ganarle a Gigi y se necesita más de una de mí para hacerlo. ¡Es bueno, you two-sies! ¡Oh, oh, oh! ¡Es grandioso! ¡Quiero hacer dos como yo y estirarme la ropa interior! ¿Por qué quieres hacerlo? Porque quiero saber qué se siente. Pero quiero oírlo de alguien a quien le crea. Buenas tardes, Alex. ¿Otra Alex? Sé que ambas se traen algo. Max, ayúdame a colocarme para que parezca que estoy aquí. ¡Guau! Hice un gran trabajo. Estoy linda. ¡Ay! Estaba pensando en tu horrible conejo perro. Sí, es perfecta. Porque eso es lo que oigo cuando hablas conmigo. ¡Mal hecho! ¡Quédate muda! ¡No ladres! Claro. No veo cómo podría salir mal. Estará bien. En realidad estoy molesta con papá y le hablo lo menos posible. Sí, pero ¿por cuánto? Tendrá que ser por la venta de diez minutos más el tiempo de viaje. Y no será problema porque mi récord es de cuatro días. ¿Hola? Alex, ¿vas a llegar aquí o no? Abrirán en cualquier momento y Gigi ya está al frente. ¿Cómo llegó hasta el frente? No lo sé, pero le dijo a todo el mundo que tú compras en ropa de niña. Y fue un golpe bajo porque mucha de su ropa es encantadora. Como mi blusa de girasol y mis calcetas de arcoíris. Voy enseguida. Oye, ¿no estás usando eso? ¿No? ¿En serio crees que engañarás a papá con esta cosa sentada aquí, con esa mirada glacial en los ojos y del todo desconectada en clase? Es cierto, así eres tú. ¿Y si te dice que te hagas a un lado y te levantes? No lo sé, cúbreme. ¿Por qué iba yo a cubrirte? Porque te compraré unos zapatos deportivos. Hecho. Niño bueno, me voy a la venta y mis padres no van a saberlo, ¿cierto? Y mi talla es tres. ¿Ese es tu precio, unos zapatos deportivos? Parece que sí. Pero ella se arriesga. Y yo voy a tener un regalo por nada. ¿Qué harás cuando la descubran y tengas que cubrirla con papá? Eso jamás pasará. Cierto, jamás pasará. Hola, Harper. Señora, ¿cómo estás? No puede ser, ¿en serio es tu mamá? Sé que es raro que un adulto venga aquí, pero ya que a Alex no la dejaron venir, voy a conseguir algo para ella. Y será divertido. Es la oportunidad para que pasemos tiempo juntas tú y yo, ¿no? En onda. Disculpen, aquí estás. ¿Cómo me encontraste entre tantas personas? El arco iris me mostró el camino desde allá. Siento llegar tarde, ya sabes, la familia. Pues no hiciste una gran labor, tu mamá está aquí. ¿Qué? Relájate, le dije que fuera a buscar unos tapuchinos. No existen los tapuchinos. Ya lo sé. Guau, me impresionas, te vuelves más como yo cada día. Bien, camina. Disculpa, lo siento, permiso. Gran intento, Gigi, pero aunque te duela, aquí estoy. Yo sé dónde está el saco y tú no. ¿Qué dices? ¿Que quieres un taco? Pues yo quiero un saco y lo voy a encontrar mucho antes que tú. No es posible que trajeras a tu abuela, no te ayudará a entrar primero. El gian no es mi abuela, la descubrí en el parque. Tapa el paso.